¡Suscríbete al canal! ¿Todos? Venga, tío, tío No, no, no ¿Exivo? Lo que diga Da igual, da igual Claro, normal Creo que me voy a llevar Una decepción Dentro de dos semanas Cuando... Joder Tengo uno tumbado Tiene que ir todo el equipo Están aquí en verde, ¿vale? Ya, vale, estamos mal Es que... Esa es verdad que iba a decir Me ha cortado un texto de speech, tío Te he cortado el speech, tío No, el texto de speech Que ha entrado Estaba respondiéndote Y ha entrado el texto de speech Y se me ha olvidado, tío Qué mala gente, tío Tú ganas, tú ganas Yo lo ganeaba Lo que tú digas Sí, siempre tengo razón Puedes tapistachos, tío Necesito munición del 5 Te cierran militar, lo sabéis, ¿no? ¡Ojo! Esto sí Necesito munición del 5 Yo me voy para el puente Porque se la viene la party Y pasa, que me voy Que me voy Toma, toma, toma Aquí hay, aquí hay Eso me la... ¡Me cago en tu puta madre, Jesús! No tengo kit Si aquí 30 más Me voy Me voy Tiene el colega ¿Dónde están? Quiero info, no tengo info Está mi marca Ahora después Verde ahora Verde Hablo Y luego lanza pistachos, tío Que es una mierda Le está levantando al colega tumbado aquí En el verde Vamos, vamos Aquí cerca En verde, en verde En el murito Ah, sí, ya sé Sí, sí, sí Le está levantando En el muro Ahí lo ha tirado, eh Sí, sí, le está levantando Que hay un cadáver Tiro zona, tiro zona Se le ha rematado Creo que ahí hay El otro, el que queda Vale, pues en la zona ¿Dónde están los otros dos que quedan? Conmigo, conmigo Muy tocado Pero quedan dos Quedan dos más, tío Se acaba de levantar Uno está muy tocado, tío Te queda conmigo, conmigo Ah, Jesús aquí Tío Muertos Buena Ay, qué mono Qué mono No, no Están muertos Están muertos Sí, sí Ya lo disparan No, no Disparan Pero tienes que venir Tío, tío Muy buena, eso Joder Nosotros, tío Que ponía rusea, tío Con la kilitis, tío Que se ve el plumero, tío No, una cosa es limpia Otra cosa es la kilitis Que había rusea Para llevaros un kill, tío Y ya está Ya había Yo ha matado Porque agárrate ahí fuera Está, tío Sí, sí, sí Como siempre No, yo Escúchame Voy con un M16 Antes me he pegado Toda la partida Con un M16 Y no me lo he pasado bien Pues no me quería pegar Otra partida igual He ido a coger un car Y os he salvado la vida Es una excusa mala O sea, os he vendido A todos por luz No os he vendido No, no Os habéis suicidado 3 para 1 O esa era la info que teníais 3 para 1 Habéis loco No, la info es que ha sido mortal Es que ha sido mortal Que tío, a ver Se estaba un tío tumbado Y también te ha introducido vivo Pues no es culpa Eso Yo tenía la misma info Llegan a saber Que era un 2 para 3 Y yo hubiera ruseado Bueno, pero yo no lo sabía AWM acabo de decir MK Pues yo digo MG Pues yo digo Eh ¿Qué queda? P90 y FAMAS P90 y FAMAS Tommy, ¿no? Pues P90 No, FAMAS FAMAS Pues yo P90 Vale, pues yo Tommy Pues yo me voy a hacer un bocadillo Un bocadillet Yo me voy a hacer un bocadillo ahora Joder, que puta la que no hay aquí chapa Hay pick-up Joder Corre tío Que hay un bot disparando Allá por él Es un bot, Jesús Eso ya es tuyo Corre, corre tío No, pues eso es un bot No nos gusta Eso ya no es bot Eso ya no Está viendo gente al drop Yo sí Es el bot Pero con el chat GPT-40 El 4 Ahí te marca un coche Es que el bocadillet tiene Jesús hoy, eh No sé qué le pasa Sí, sí, sí Yo sí No te recoge Le tengo un coche al lado Está más cerca otro coche que yo Está en modo kazu ¿Está en modo kazu? Sí, sí La he explicado bien Ese coche que está en el Kray de enemigos O sea, si no te va a tocar Sí Recógeme, Oliver Pobre tío Este era uno de los chetos de antes What, tío No sabéis ni jugar, tío No te disparan, que lo mato Ni idea ¿Qué hay? FAMAS A mí ¿Y me da otra vez el humo? De encima en azul Ese me ha cargado Le he dado, creo Hay muchas para la de Saltan cosas aquí, Jesús Están en el cadáver ¿Dónde está mi luz, Jesús? El cadáver Está aquí al lado del coche ¿Y por qué está tocado? Porque lo he reventado Que se iba La fama está aquí Y voy a llevarle detrás Me hace falta bocaccia, tío Pero bueno Eh, vámonos Vámonos Ah, que me da Uf Tengo picao Por si... Vale, vale, ya Vamos, compadre Toma Le puseo, le puseo Lo he tirado Va solo Estamos yendo para el... Tío, venga ya, hombre Ahora quiere que vayamos Ahora quiere que vayamos No, pero ya cuando lleguemos Ya no revivir Sois basura, tío No, no, estamos yendo, pero... Sois basura, tío Pensé que teníamos que ir al drop, ¿no? ¿Qué drop? ¿Será el control? No, no, no El control, el control He volcado No los veo Prepárate, Oliver Vamos, salta por encima de ellos Uf Me voy boceando No No, no salta por encima Oh, oh Oh, oh Está solo Ah, no Me he venido para nada Ha rematado, ha rematado Va por mi chaleco, el 3 Ah, no se lo cargan Te iba ya, Ines Levántame el coche, tío Que no tengo Todo el tiempo pidiendo Todo el día vendiendo Encima, todo el día ¿Qué te pasa hoy, Jesús? Creo que me ha picado El mosquito de Carranco, tío Dios, se me lo ha vuelto Pone boca abajo, tío Venga en mi puto coche una vez Venga ya, vamos Pero ¿qué te pasa conmigo, tío? Te da envidia No estás De un egoísta ¿Yo? De un egoísto Quiero la moto Quiero la moto Quiero la moto Quiero la moto No Hasta allá de Wimond Vamos juntos Morimos juntos Vamos juntos Tú seguro ¿Qué mejor conductor de Europa? Gente Por ahí En 20 Derea Vamos a jugar en el sol Todos los días En días De fiesta Hola, Nacho Adelante Pónganse cómodos Hola, Grido Hola, Is Una pregunta Cuando salga Arena Breakout ¿Va a ser gratis o habrá que comprar el juego? Va a ser gratis Hay gente ¿Qué es lo que me ha revierto? Lo siento, Oliver Es que es Carranco el que conduce Claro Ya voy a mochearle Ya voy Después de pinita Mete el coche para dentro Anda hasta el fondo Si podéis Doy Todos los días Son días De fiesta No sabe nadie Por el puerto Ahora, ahora Si me acuerdo De esta zona Qué guapa era Vale, en el fare, gente Fare gasolinera Déjame a mí Uh, de esta zona Mía Iba a parar de matar ¿Eh? Ya no viene El faro Una muerte y un pollo Sí Tiene que venir ahora Efectivamente No, bueno Me han robado 400 de daño Un kill Y un pollete Es que toda la partida Nacho, tío Con un M16 De sniper Hasta la mitad, tío Después Sin cura No arriesgaba Todo roto Apocalíptico Ha sido una partida De miseria, tío Y esta gente Pues robando ¿Viene moto? Vale Déjalo No dispara al principio Si no se para allí, tío Y se lió Ya, ya ¿Está todo el mundo ya militar o qué pasa? Puede ser No, no, no Mira que cierre más bonito Tío, míralo Míralo Es precioso, eh Además que estamos en el medio Un tío Déjalo, déjalo Cuidado con la moto Madre mía Voy a ordenar la moto No, no, déjame No, no, déjame Estoy poniendo el concesionero detrás Que lo vamos a necesitar, eh Muy cerca atrás, eh Sí Aquí estaría bien Que pusiésemos el coche Un poquito más para cubrir Ponerlo, sí Vamos a jugar en el sol No sé por qué me da Que la gente nos va a nadar un poquito Los del faro De momento no Ese chaval no tendría nada Ah, vale Está leísimo Vale Tengo una por cuatro, tío ¿Qué te gusta? ¿Quién me ha visto y quién me ve, tío? Si tú antes la amabas No jugaba otra cosa, tío Pero es que ya, tío Uff Vale, un pavo Que venga, que venga, que venga Ya una Se ha tirado por la derecha del puente Se ha tirado Va el agua No, hay tierra ahí, ¿no? No, no Agua no se ha matado Ahí sí Porque le dan dos pechos Dos pechos, a ver ¿Tors pechos? Va a nadar, eh ¿Qué hago, tío? Cierra atrás, tío No lo sé Es el superviviente del faro Igual no viene a nadie más Voy adelante a lotear, eh Antes de que Me voy por debajo del puente A ver Trima en bar, eh Sigue habiendo gente el faro Sí, no, pero es otra party de momento Porque nos mataría Porque este tío Si viene bien más Cubre, 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 cubre ahí Cubre, cubre, cubre donde iba El puente Que tampoco va a poder estar por la pasarela No, pero puede venir por abajo Abrirse a la derecha o a la izquierda De hecho, si puede En vez de irte para la parte del campón Vete para la parte de la izquierda Mira, mira, mira José, cógeme una mira larga, anda Tengo por cuatro Qué largo Lo veo Está en el agua, ¿no? Mátalo What? Esto que bug es Coche Me ha parecido un tío flotando en mitad del puente En el agua El coche ha pasado, ¿eh? Vale Tenemos un tío por la espalda Cuidado, ¿eh, Oliver? El coche ha pasado Vaya Vaya doble muerte, ¿eh? Sin verlo Sí, hay gente del faro Y esa gente no va a venir por el agua ¿Ves el coche? ¿Ves el coche, Oliver? No Aunque no el conductor Eso es un tío noqueado, ¿no? Sí Ahí siguen, tío Va a ser para nada Que venga, que venga Que de aquí Esa gente los mato, ¿eh? Pase lo que pase Ten cuidado con el coche Controla el coche No se para uno Para esperar ahí con ansia Sí Qué pesado La terapia Debajo nuestra, ¿o qué? Cubre Cubre, cubre Ya te he dicho Que va a matar la gente ¿Pero la has matado? No, 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 no Me he cubierto ¿Coche, el fondo? Viene Se ha parado Se ha parado ¿Cómo vas de booster, José? ¿Me puedes tirar? Muy mal ¿Se cambia de coche? Déjalo, déjalo Que si no, no viene No ¿Ese coche? Ah, vale Ese de aquí ¿Cómo está el cierre? ¿Nos podemos quedar atrás? Tengo que pillarnos Sigue quedando Lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde hay info? En azul Ostia Buena Uno solo Muerto ¿Me disparan? Vámonos, venga Vámonos, vámonos Me disparas del coche seguro, eh 100% Me tenéis que recoger Ya, ya Recógele tú, anda, que tengo moto Ya ¿Está aquí el coche? El coche está aquí, eh Vale, vale, estamos yendo ¿Y esa granada? Yo no he sido Coche por la espalda Al lado En este árbol Te cierro y militar Hay que ir a militar ya, vámonos, vámonos Vámonos ¿Dónde está mi moto? Vale, voy ¿Dónde deberías ir en moto? Sí, voy en moto Sí, soy más ágil Vamos a fábrica, eh ¿Qué es esto? Esto está muerto ¿Qué no? ¿Doble, por ejemplo? No, no, donde he marcado Chimenea Vale Vale Sí No sé por dónde entrar Por la izquierda Un tío en el árbol Hay que ir a la derecha Lo tenía que ir a la derecha No sé un bot ¿Voy a la antena, por ejemplo? ¿O chimenea, chimenea? Creo que hay gente en la antena No sé Yo iré a la antena Pero creo que hay gente en la antena M14 es la antena Me gusteo Tenemos que avanzar juntos por aquí, eh Muy cerca mía Sí, están por aquí dentro Me juro Tiene casco del 3, creo, eh ¿Dónde está? IMG Sí Ah, ah, ah Uno de vida Me cago uno de vida Yo me cago menos vida que tú No voy a dejar nada Me cojo el IMG, tío Es la puerta, lo acabo de ver Es la puerta de la antena Necesito un chalecone, eh Hemos reventado Y bebidas, Jesús Pilla bebidas, por favor Bocaccia no tiene S, ¿verdad? No Yo he dejado silenciado de AR Tiro BZ Bueno, me vale Lo pillo Lo pillo Lo pillo Dolly ¿Cómo me ha dado? Voy a meter una granada, eh Va, BZ Le he dado Va, BZ Cerra la puerta Mira qué buena granada de BZ, tío Puseamos Puseamos Es muy buena ¿Seguro que no va a pushar? Sí Tiro piña Arriba más, arriba más gente Vamos, vamos, vamos Tiene fama y IMG, vamos Tío, nos vamos a morir, tío Fuera, 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 a la derecha A los dos, rápido, rápido, rápido Ulu, what are you doing? Caemos muy rápido en los dos, no he tomado a tiempo Adelante 25 segundos Tenía uno casco del tele, ¿dónde está? No, no, se lo ha partido Se lo ha partido, se lo ha partido, Oliver Se lo ha partido cuando lo hemos matado, ¿no? Cuando lo hemos rematado No, no, cuando lo has rematado las partidas que te viste Que no, que no, que no Eh, yo tengo que recargar al bicho, eh Yo no tengo un problema, no tengo chaleco, tío Y arriba lo hemos limpiado, eh Y está bien que hay que rematarlo Sí, sí, pero necesito un chaleco Arriba tiene que haber, ¿no? Aquí hay Aquí hay dos Uy, a la mitad ¿Alguno llegan arriba? ¿Habéis subido arriba a uno? Sí, estamos todos arriba ¿Qué hacemos? ¿La tapa, tío? La tapa, ¿no? ¿Coche? La tapa rápido Tapa rápido Muerto, 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 muerto En fábrica es fábrica, hay gente ¿Me puedes tirar ahora una pistola de humo o una bala? Yo tengo dos Sí, sí, sí Dame una Yo no tengo pistola, toma Si yo le pillo porque no... ¡Hangar de fábrica! ¡Hangar de fábrica! ¡Hangar de fábrica! Están fuera Y nosotros Y nosotros ¿Uno lleva mocha? ¿Otro lleva una? ¡Humo! Cubrirme Cubrirme, por favor Te suben ya ¿Vamos? Buenas Los dos cabía No, queda uno Me quedo con un kit Yo tengo dos Aquí No, a más derecha No, no caigáis, ¿eh? Tenemos que ir a oficina ya, ¿eh? Sí, a ver, yo lo tiro ya muerto El tirón, creo Vale, vale, vale Tenemos que ir a oficina, ¿eh? Ligerito Yo me quedo con un kit Mi dos Lol Va muy bien la fama, ¿eh? Claro, tío Aquí sí, porque tiene un record Claro, cierto, cierto Cuidado nuestra izquierda, ¿eh? Eh, parapléjicas Sí Pero, ¿parapléjica arriba se podrá subir aquí, en esta versión? Sí, supongo, pero El problema es que tengamos gente A la izquierda Fuera, por aquí Yo creo que va a ver Aquí nos puede joder, ¿eh? Fuerte Hay gente Escucho a alguien Hablar Hablar Vamos para dentro Sí, sí, sí Vamos para dentro Vamos para dentro Vamos para dentro No, no Go, go, go Algo escuchado Paso, ¿eh? Lo he escuchado en oficina Escucha un pasito en oficina Bala del 7, ¿cómo vais? Pero La habéis visto en la ventana, ¿eh? Pilla, pilla, pilla La ventana de oficina la habéis visto La ventana de izquierda En esa, Oliver Vale Niebla, chavales Tenemos la misma posición, ¿eh? Uno, ventao Uno, tirao ¿El de al lado? ¿Este está un metro? El de azul, el de azul Compañero aquí Me puse a Jesús Ahora eres tú Muertos A dos Necesitamos granadas y humo Compensado la guerra aquí Yo me da igual Ah, vale ¿A este? Estaba pidiendo antes Están todos muertos ¿Cuál? Claro, quedaban dos Y han muerto con la granada Tengo dos tíos aquí Uno solo Una Otro tocado Tiro granadas Aquí Buena Buena Ok It's time to use your shit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!